Que lo que familia el peluche radio de este lado la enciclopedia de la calle te cuento que tengo un concurso súper interesante para las personas que me siguen fácil y sencillo solamente tienes que irte ahora mismo a mi canal de youtube el peluche radio darle a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y automáticamente estás participando puede ser uno de los ganadores de 100 dólares estaré rifando 100 dólares todos los lunes así que dale corre y apúntate luego de eso solamente tienes que mandarme un capture De la suscripción a este whatsapp que está aquí debajo y ya puede ser un posible ganador Quiero que mi gente estamos vivos a través de la plataforma el peluche radio a través de mi canal de youtube para otra video reacción algo que muchas personas me habían estado pidiendo y no se va a quedar en este caso estamos hablando de la colaboración de black jonah's point con little shag el sofoque y químico ultra mega este tema se titula después del 3 Así que vamos a ver qué trajeron los muchachos acompáñenme a ver esta reacción y recuerden suscribirse a través de mi canal de youtube el peluche radio activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios si les pareció interesante estoy pendiente a todo lo que ustedes escriban aquí debajo así que vamos a dar un chequeado a lo que hicieron los muchachos arrancando de una vez nos damos cuenta que es una producción de allá las fines vamos a ver por qué después del 3 Me gusta me gusta me gusta antes que nada me gusta la temática del video se ve fresco se ve se ve verano se ve como como cálido para una fecha que está entrando a invierno o ya estamos en invierno que tenga este calorcito cae bien Para el público latino cae muy bien déjame ver por qué después del 3 Espérate 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 que estamos en el coro y entró el negro me estoy dando cuenta de una vez que están dividiéndose lo que es el coro del intro de la canción Una parte Lilo Shack una parte Jonás vamos a darle un chequeado a esto déjame ver en qué dirección va este tema Álvaro ponte en el número que va después del 3 malvada Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho La temática de esta canción La siento bien, bien chilling, bien fresco Realmente creo que el tema está muy bueno Arrancando de una vez ya me está gustando Vamos a ver por donde va la vaina Otra cosa, me ha gustado las diferentes tomas en diferentes locaciones Que se están usando para este video No sé si se dieron cuenta que gran parte del intro del video Fue en la ribera de un río, en las orillas de un río o un lago Luego de aquí nos vamos a lo que es como la zona del jardín botánico ¿Verdad? También vimos como una escena donde hay un barbecue Con unas cuantas personas compartiendo, pasándola bien Quiero ver qué tanto se relaciona eso Con el tema después del 3 La posición como tal Con lo que se está contando en el video Espérate, 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 espérate Que ahora me entra Químico y yo quiero prestarle atención a ese verso Déjame ver, déjame ver Déjame ver con qué entro Ultra Mega Vamos a chequear esa parte Que esa parte a mí me gusta Quiero hacerte 2, 3, 4 posiciones bacanas Y tocarte con mi vara larga como Rita indiana Desapargo Punchline Diablo Que punchline ¿Escucharon eso? Voy a repetir, voy a repetir, voy a repetir Para larga como Rita indiana Desapargo Escuchen eso, escuchen eso Espérate, diablo, que duro Quiero hacerte 2, 3, 4 posiciones bacanas Y tocarte con mi vara larga como Rita indiana Y tocarte con mi vara larga como Rita indiana Punchline Bang, bang, bang Ya lo que es No sé si ustedes recuerdan una canción De Químico, Black Jonas Point y Buloba Químico es muy duro Ey, muy duro Haciendo temas Y montando versos En, en, en Dico romántico Llévense de mí El tipo es un asesino Loco Real Yo lo tengo roca Y sabes que tus amigas mueren por hacerlo Y por besar mi boca Te agarro Y te meto al carro Te prendo un cigarro Tú pónteme Epa Demonia En el número que va después del 3 Dime a tu amiga Y así somos 3 Me gusta mucho lo que está pasando aquí Siento el video bien ligero Siento el tema bien Bien fresco Es la palabra Me gusta lo que está pasando aquí Te pones loca Cuando te toca Se me agua la boca Y para todo el mundo somos amigas Aquí estamos dando leche como Nestlé Ven con 5 malas más pa' nosotros 3 Epa Punchline del negro Bam, bam, bam ¿Escucharon qué maldito verso? Me está gustando mucho lo que está pasando aquí Real Es dos tigres somos amigas Aquí estamos dando leche como Nestlé Ven con 5 malas más pa' nosotros 3 Trae tu amiga y cométela primero Que a las dos la quiero Gritando juntas que digan yes Dios Con a psicópata Tocado, entrado, mojado Tú sos y yo Estamos sudando Tú estás aquí durmiendo al lado ¿Y qué fue mami? Te ganó la nota Quédate como un barco viejo Que en la orilla flota Diablo ¿Y qué fue mami? Te ganó la nota Quédate como un barco viejo Que en la orilla flota ¿Eh? ¿Ustedes entendieron ese verso? A la deriva Acabaste y quedaste flotando Levitando en el aire En el universo Demonia Vaciada como un camión de gravilla Volteado en la autovía del este Psicópata Yo quiero Hacerte parte de posiciones Tenemos los amores De lo bueno Tú me dirás Que lo mete entero Tú me dirás que lo mete entero Eso es lo que quiero A ti te gusta cuando yo Te agarro Y te meto al carro Tú prendo un cigarro Tú pónteme Tú pónteme En el número Que va después del 3 Ey, estos tigueres Están muy psicópata Loco Se va a pegar ese código Meca, ¿viste? Se va a pegar Pónteme en el número Que va después del 3 Le llegaste Eh, malvada Pónteme en el número Que va después del 3 Ey, no te tengo que decir más nada Traeme a tu amiga Y así somos 3 Te agarro Te meto al carro Tú prendo un cigarro Tú pónteme Tú pónteme En el número Puedo decirle ciencias ciertas Que este tema va a ser un éxito Realmente me encanta Lo que está pasando en esta canción Esto va a ser un éxito señores Y se usó un elemento muy inteligente La canción está contando Algo bien delicado Real El tema tiene una historia Eh, en cuanto a letras Que si no vamos a narrar esa historia Hay peligro ¿Por qué hay peligro? Porque posiblemente censuren el video Lo limiten Entre un sinnúmero de cosas Estos muchachos abogaron Hacer un video Orgánico Fresco Familiar Jocoso Donde no haya que tocar Ninguna de esas áreas Que puedan limitar la canción Me pareció excelente Muy buena estrategia Cuando se hace este tipo de música Porque Aunque el contenido de las letras No permita volar a la imaginación Y irnos súper lejos Y imaginar una película Cuando vemos el video No está pasando nada de eso Y esto hace que el tema Quede A priori A libertad A lo que su mente Quiera contar Así que felicitaciones Para Jonás Felicitaciones para Lilo Chac Y felicitaciones para Químico Ultra Mega Después del 3 Así que Vamos a seguir viendo el video Recuerden suscribirse a través de mi canal de YouTube El Peluche Radio Y también hacerlo A través de mi cuenta de Instagram El Peluche Radio Dejen su comentario aquí debajo ¿Qué les pareció? ¿Qué le hubiera gustado que Se cambie? ¿Y qué les hubiera gustado Ver en este video Acorde a la canción? Pero A mí particularmente Me encantó el video Seguimos en vivo Quiero que va después del 3 Tráime a tu amiga Y así somos 3 Y te la da mucho más Dámelo mi piña Que h Chau, chau Chau Chau